Estamos conectados ahora con Giulia De Gano. Ustedes habrán escuchado en más de una oportunidad en el programa que anunciamos los talleres de arte que organiza Ivonne Sanguinetti, la Galería Ivonne Sanguinetti, que está a cargo de la maestra Giulia De Gano, y digo la maestra porque tiene una maestría en Historia del Arte, de la Universidad de Odín, de Italia, y esta vez, en este mes de enero, van a comenzar dos nuevos talleres, uno de Historia del Arte Italiano, desde la Roma Antigua hasta la actualidad, que es un periodo muy ambicioso, y el otro de Arte Contemporáneo, que tiene que ver desde el impresionismo hasta nuestros días, igualmente ambicioso, pero yo diría que es una de las etapas más ricas y más interesantes de la historia del arte, ¿no? Desde el impresionismo hasta nuestros días, con todo lo que significa lo que se llamó, lo que se llama todavía Arte Contemporáneo, Arte Moderno, ¿no? ¿Qué tal, Giulia? Gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por la invitación, y sí, por supuesto que coincido plenamente contigo, ambos temas son fascinantes, igual es un periodo, digamos, abarca en un periodo muy vasto, complejo, eso es parte del desafío del curso, pero, digamos, lo que se pretende proponer con ambos cursos es una visión panorámica, un acercamiento a estos temas, sin dejar a un lado la profundización de determinados temas, de la característica de los estilos, de las obras más destacadas, pero no solamente, vamos a hacer también algunas incursiones en obras no tan conocidas, en ambos casos, ¿no? En ambos cursos, y también vamos a desarrollar el curso a través de la visita de exposiciones, de forma virtual, ¿no? Exposiciones destacadas sobre determinados temas, en especial algunos temas en los cuales se enfocan los cursos, Renacimiento y Barroco, para el curso de Arte Contemporáneo, y la parte de las vanguardias, aunque no únicamente en cuanto al curso de Arte Contemporáneo, ¿no? Entonces, esos son un poco los enfoques, sin embargo, digamos, se le va a dar el espacio que cada tema merece, ¿no? Entonces, vamos a tratar de encajar con el tiempo tirano, ¿no? Pero sin, digamos, que la calidad del curso se vea perjudicada, ¿no? Para que sea, sí. Muy bien. Bueno, el arte italiano es, sin lugar a dudas, aparte, no sé si el más importante, pero en todo caso es una de las columnas vertebrales de lo que es el arte occidente, digamos, ¿no es cierto? Es muy significativo, muy importante, pero a partir de qué, exactamente de qué periodo, de qué etapa o de qué momento de la historia del arte italiano comienzas. Empezamos con la antigüedad, empezamos con arte etrusco y arte de Roma antigua, y efectivamente, como lo dijiste, Carlos, esta es una, digamos, es un arte, es un ámbito artístico, un mundo artístico que constituye una de las columnas, digamos, del arte europeo, y de hecho, el curso de arte italiano, perdón, es interesante también por la relación que entretiene, por ejemplo, con el arte vireinal, ¿no? Ha habido italianos manieristas, ¿no? Muy activos en el vireinato del Perú, entonces, el arte vireinal es también el resultado, ¿no? De una fusión de la exportación del manierismo, por supuesto, no es solamente eso, ¿no? Es un arte definido por una riqueza que no viene únicamente del contexto europeo o de Italia, pero para entenderlos es también útil tener un conocimiento de lo que era el arte italiano, ¿no? De esa época del vireinato, no solamente el manierismo, también en la época barroca, ¿no? El rococó, entonces, vamos a tocar temas que si bien se van a enfrentar desde una perspectiva italiana, se relacionan también con un contexto local. Claro, porque el arte italiano fue tan importante o era tan importante que, digamos, su escuela, vamos a decir, se irradiaba para el resto del occidente, ¿no es cierto? Entonces, claro, llega acá a través de España, pero, o también a través de pintores italianos, pero, digamos, la lacuna es este, es el arte italiano, ¿no es cierto? Que a través de diferentes etapas, o de diversas etapas, mantuvo siempre esa preeminencia en el mundo, ¿no? Sí, podríamos decir que sí, en especial justo en esas etapas, ¿no? Entre aproximadamente el siglo XIV y el siglo XVII, ¿no? Haciendo una aproximación. Y, bueno, efectivamente, este es un arte que ha tenido una influencia a nivel europeo, a nivel americano, debido a la circulación de artistas, pero no solamente, ¿no? Una circulación muy intensa también, un comercio muy intenso de grabados, ¿no? Del renacimiento italiano, y no solamente, que han inspirado muchos artistas fuera del contexto itálico. Claro, por supuesto, de hecho, hemos celebrado hace poco los 500 años de Da Vinci, ¿no es cierto? Y es, y cuando uno ve la obra de Da Vinci, pues, se extiende a todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, 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 son años especiales, porque justo en el 19 hemos tenido el aniversario del fallecimiento de Leonardo Da Vinci, y en el 20, este año, también ha recurrido el aniversario del fallecimiento de Rafael, ¿no? Entonces ha habido muchas celebraciones, muchas exposiciones muy interesantes, en el caso de Rafael, la exposición magna, un poco frustrada por el COVID, pero de toda manera ha tenido una participación destacada, ¿no? En las pudieras del culinale, en Roma, y esas exposiciones también, a esto se le dedicará un espacio durante el curso, ¿no? Vamos a hacer un recorrido de la muestra con mi comentario, y de esta forma vamos integrando en los temas. Muy bien, pero son 15 clases, además, o sea, no es poco tiempo. No, 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 tampoco es poco tiempo, así que efectivamente nos podemos dar el lujo de profundizar los temas tratados, ¿no? Ese curso no va, digamos, no es un curso que se hace con la prisa, ¿no? Que queremos analizar las obras, apreciarlas, tratar de entender también su relación con el contexto histórico, político, social, religioso, entonces, bueno, vamos a dedicar el justo tiempo a todos esos temas, y tratamos efectivamente de desarrollar una descripción de la historia del arte relacionada con su propio tiempo, y digamos que 15 clases son suficientes, ¿no? Para hacerlo bastante bien, ese es el compromiso del curso. Muy bien, y a mí me parecía también súper interesante el otro taller, el otro taller, los dos son vía Zoom, ¿no? El otro taller que es el arte contemporáneo, comenzando a partir del impresionismo, porque, efectivamente, a partir del impresionismo surge una serie de cambios, una serie de revoluciones, vamos a decir, en el concepto del arte, en Occidente también, pero en realidad es por la irrupción de la fotografía, ¿no? Es cierto, muchos críticos dicen que esta fotografía es la realidad la que desencadena esta necesidad de buscar nuevas formas del lenguaje del arte. En parte, sí, efectivamente, la invención de la fotografía tiene unas consecuencias a nivel cultural muy evidentes en la primera mitad del siglo, en especial del siglo XX, y digamos, el impresionismo se considera, digamos, es empleado como punto de partida por muchos cursos de historia del arte contemporáneo, justo porque representa, curiosamente, yo te lo definiría más bien un primer punto de llegada, de una revolución que ya habían empezado los realistas, en Italia también los maquiaioli, lo veremos en el curso del arte italiano. Entonces, ya había, digamos, hace media dos del siglo XIX, en especial entre los años 60 y 70, el siglo XIX, se manifestó un deseo de renovación, de un arte adecuado a sus propios tiempos, un arte contemporáneo en el sentido no solamente de una actualización formal, sino también en cuanto a los temas representados, temas que ya no son históricos, ya no van necesariamente o no con tanta frecuencia como antes a una exaltación de las grandes autoridades de la época, sino un arte que se enfoca en la realidad contemporánea, la narración de la cotidianidad de la época, entonces, digamos, se abre una nueva perspectiva y en parte esa perspectiva efectivamente es posible gracias a la fotografía, es inspirada por el invento de la fotografía y también podemos mencionar al cine la serialidad, la fragmentación de la imagen o de parte de ella que encontramos en varios, en varias corrientes del arte contemporáneo, pensamos al futurismo, pensamos al cubismo también, derivan también de esos, al menos en parte, ¿no? Y nos van a enriquecer, por supuesto, de esos desarrollos tecnológicos. No, no podemos realmente pensar nunca, en realidad, en ningún caso, en ningún ámbito al mundo artístico como aislado de su propio contexto, de las renovaciones, de los cambios que se están dando en ámbito político, social, religioso, económico, tecnológico, siempre hay una relación muy estrecha y en especial con la sociedad y la tecnología. Justo ahí va la siguiente pregunta, ¿no? Y es que una de las paradojas interesantes del arte contemporáneo es que luego de la vanguardia hay como una especie de explosión, ¿cierto? En la que, no sé si por primera vez en la historia del arte, el arte ya no tiene una corriente definida, una escuela definida, una tendencia, sino que simplemente explota y ocurren muchas cosas muy diversas al mismo tiempo, al punto que ahora estamos en un momento que es muy difícil de definir, ¿no es cierto? Sí, lo has dicho muy bien, Carlos, efectivamente, ¿cómo definir el arte contemporáneo? Una respuesta es posible, por supuesto, pero es una respuesta compleja, porque compleja es la sociedad, la cultura que ha producido ese arte, ¿no? Yo tiendo mucho a relacionar la complejidad del arte contemporáneo con la profunda y compleja estratificación social, con la complejidad cultural de la época en la cual vivimos, sin necesariamente presentarla como mejor con respecto a las épocas anteriores, pero efectivamente definida por un nivel de complejidad de sociocultural es mucho más evidente, ¿no? Entonces, por cada realidad, por cada voz, por cada individuo prácticamente se da una expresión diferente y se le da voz, esa también es la gran diferencia con respecto a las épocas anteriores, ¿no? Esa libertad que justamente mencionas y tú, digamos, tiene que ver con una liberación del arte que se da, que es inaugurada efectivamente por las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, con toda la experimentación formal y también temática que proponen estas vanguardias y que será una fuente de inspiración ilimitada hasta para artistas odiernos, ¿no? Es una influencia muy vigente aquella de las vanguardias históricas y esa libertad ha ido potenciándose, ¿no? Aún más después de, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ya entre finales de los años 50 y a lo largo de la década de los 60 y los 70, se ha dado una liberalización aún más evidente, ¿no? De qué hacer artístico, ya no hay efectivamente límites, lo cual puede ser una ventaja como también un problema, ¿no? Vuelve aún más complejo el panorama del arte contemporáneo. Hay también, digamos, una cierta faceta comercial, una mercatilización del arte que no se puede negar y que complica ulteriormente nuestra interpretación del arte contemporáneo relacionada a su vez con, en parte, al menos con el sistema capitalista, ¿no? Con el, digamos... El mercado. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, debido a las lógicas de ese mercado, como he mencionado, confunden un poco la perspectiva que se puede tener del arte contemporáneo. No podemos efectivamente separar de manera neta el arte contemporáneo de su propio mercado, pero también tenemos que valorar aquellas obras que, honestamente, proponen algo nuevo, ¿no? Una renovación formal y temática y además se ponen a disposición del público, de la sociedad, ¿no? En función de una mejoría, ¿no? Pero también en ese periodo, ya, digamos, en los años 60 surge lo que se ha definido como activismo artístico, ¿no? Entonces, también contamos con esta paseta. Es un ámbito bastante complejo, como lo has dicho muy bien, definido por la interdisciplinariedad, por el multiculturalismo, por la globalización, ¿no? De hecho, el último tema que vamos a tratar con el curso es se refiere al global art, ¿no? Vamos a hablar de la diferencia entre world y global art, ¿no? Entonces, todo el tema de la, digamos, otredad social y cultural y no es más del activismo. Bueno, llegamos a extremos que son difíciles de comprender, como el famoso plátano pegado con masking tape a una pared, ¿cierto? O la persona que se olvidó de un par de lentes en un museo y la gente se acercaba a ver, a tratar de interpretar el sentido de esa obra, ¿no es cierto? Lo cual nos dice un poco el absurdo también, ¿no? Es parte de este mundo. Lo tenemos que aceptar. También había habido un caso, creo, me parece que en el MoMA, hace unos años, de una señora de limpieza que había dejado... El carrito. El carrito y la gente lo estaba tomando foto. Es parte de este mundo, ¿no? De un mundo en el cual gracias, o por culpa de, no, pero yo diría más bien gracias, al Dada, al Bauthaus, también, el artista puede convertir, digamos, de manera muy directa la realidad en, digamos, en un objeto, en una realidad estética, ¿no? Entonces... Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, los museos, las galerías, se convierten en espacios sagrados, ¿no es cierto? Sacralizan todo lo que ingresa ahí, ¿no es cierto? Un plátano pegado con masking tape en la pared de un museo, no es lo mismo que el plátano pegado con masking tape en la puerta o en el baño de tu casa, digamos, ¿no? No es lo mismo. Por supuesto. Aunque Vansky haya tomado fotos de su grafito y de su roce de baño, así que todo es... Pero, digamos, hay mucho de conceptual, hay una tendencia conceptual arraigada en el arte contemporáneo que la vuelve aún más compleja, y como justamente había observado una alumna, el riesgo es de volver el arte elitista, ¿no? Un arte que debe ser explicado para ser apreciado, un arte que también es tratado, o más bien, al cual se le atribuye una sacralidad que francamente, desde la misma perspectiva de los artistas, hasta desde la vanguardia, es totalmente anacronística en el arte contemporáneo. El arte contemporáneo no debería ser presentado de esta forma, ¿no? Pero hay una tendencia, efectivamente, en el mundo galerístico, museal, a presentar de esta manera, y las bienales también, a veces, a presentar al arte contemporáneo de esta forma, pero es una presentación que en muchos casos es sujeto justo de la sáfira, de la ironía del artista mismo, ¿no? Bueno, en fin, los dos talleres son de 15 clases cada uno, lo cual quiere decir que son más de tres meses, creo, tres meses más o menos de clases, lo cual quiere decir que no se van a tocar de manera superficial los temas, sino se va a conocer de profundidad, y más con una profesora tan excelente como Julia. Sí, por supuesto, y de inmediato, en cuanto escriban a la galería, Ivona y Verónica se van a poner en contacto con ustedes y le van a brindar toda la información necesaria, también le van a facilitar el sílabo de los cursos para que lo puedan revisar, ahí viene todo el temario del curso, si gustan, si tienen, tenemos un poco de tiempo, lo puedo leer rápidamente los temas para que se puedan hacer una idea. Para el curso del arte italiano, como había mencionado, empezamos con arte etrusco y arte de Roma antigua, de ahí pasamos a la Edad Media, con arte prerománico, románico y gótico, y luego Renacimiento, barroco y neoclasicismo, romanticismo, hasta llegar al siglo XX, en especial a la primera mitad del siglo XX, básicamente terminamos el curso del arte italiano con futurismo, con esta vanguardia importantísima en el ámbito italiano y no solamente, bastante influyente también en el ámbito internacional, constantemente en diálogo con el cubismo, y hablando de arte contemporáneo, yendo al otro sílabo, lo que vamos a ver en nuestras clases serán también varios módulos que van del siglo XIX al siglo XXI, a nuestros días, empezamos como mencionado con impresionismo, de ahí post-impresionismo, selección bienestar, impresionismo, futurismo, cubismo, fobismo, agrupados en diferentes módulos, los vamos a comparar, ¿no? Y también nos vamos a meter algunas exposiciones destacadas para, digamos, entender de manera aún más clara estos movimientos, estas corrientes artísticas. Además, el arte abstracto, ¿no? La revolución de Kandinsky, el constructivismo, el suprematismo, el neoplasticismo, Mondrian, el Bauhaus, esta gran experiencia, ¿no?, de la cual, junto con el Dada, deriva tanto arte contemporáneo de hoy día, ¿no? La pintura metafísica, el surrealismo, ¿no?, como arte, digamos, entre las dos guerras, y, bueno, antes de la Primera Guerra Mundial y durante, en especial, de las dos guerras, y Dada, Neodada, Pop Art, ¿no? Entonces, arte del postguerra, ya estamos en esta segunda parte, ¿no?, segunda mitad del siglo XX, Happening Performance, el cuerpo, la sociedad como centro, ¿no? Entonces, la idea de un arte cada vez más, digamos, libre, incluyente, ¿no?, la atención que se dedica también al territorio, a la naturaleza, el land art, el arte conceptual, que vamos a, digamos, a enfrentar en especial desde la perspectiva del activismo artístico, el arte povera, ahí volveremos, a Italia, ¿no?, en esta otra gran contribución al arte italiano, al arte contemporáneo, disculpen, desde Italia, y también le vamos a dedicar una parte importante a la pintura y a la escultura, porque, bueno, el arte contemporáneo no es solamente Happening Performance, no desaparecen estos lenguajes más tradicionales de expresión artística, la pintura y la escultura siguen vivas y coleteando y regalándonos todavía obras maestras en el arte contemporáneo, también después de los años 70, ¿no?, entonces vamos a hablar de Hop Art, Hard Edge, Informal o Informale, Hiperrealismo y pintura sin estética, ¿no?, una nueva frontera con la cual vamos un poco a culminar el temario de este curso. Eso para que se hagan un poco una idea de lo que vamos a ver, entonces, muchos temas, pero tenemos bastantes clases y le vamos a dedicar el espacio que merecen, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Giulia, como siempre, por tu tiempo. Y vamos a repetir, los dos talleres son Historia del Arte Italiano y el otro es Historia del Arte Contemporáneo, son cursos virtuales vía Zoom, la profesora Giulia Degano, con quien hemos conversado ahora, y para conseguir más información deben entrar a la página web de ivonsaguinettigalería.com. Muchas gracias, Giulia. Muchas gracias a ti, Carlos. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes.